Vamos, vamos a dar las gracias una vez más a Dios y a ustedes que nos siguen a través de Color Visión y las redes sociales y decirles que vamos a compartir con el diputado Jean Luis Rodríguez, diputado del PRM, quien aspira una vez más y esta vez ya de manera directa porque en el proceso anterior fue su padre el que obtuvo la candidatura a diputado y por asuntos de salud pues él tuvo que asumir la diputación. Ha realizado el trabajo político en su comunidad en el Seibo y hoy por hoy es un hombre que tiene un reto que es el de ganar con votos propios. Así que vamos a escucharlo, vamos a ver sus propuestas y vamos a ver lo que él está haciendo por el municipio del Seibo. Así que vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, podemos ir. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Jean Luis Rodríguez, joven político, nació un 16 de abril en Santo Domingo. Es proveniente de una familia de trayectoria política, presidente de la juventud del Partido Revolucionario Moderno y miembro de la comisión ejecutiva de dicho partido. Actualmente ostenta la diputación al Congreso Nacional por la provincia del Seibo. Jean Luis es egresado de la Universidad Iberoamericana UNIVE, donde obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas. Ha realizado estudios de especialización en ciencias políticas y economía. Y en la actualidad está cursando maestría en negocios y relaciones económicas internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Su carácter crítico y su marcada sensibilidad social le despertaron interés en la política a muy temprana edad. Con apenas 17 años, reunió a un grupo de amigos adolescentes y formó su primer movimiento político, Creciendo con Miguel, en apoyo a la candidatura presidencial de Miguel Vargas Maldonado. Ese primer trabajo político marcó la división social de Jean Luis, pues lo puso en contacto con los escenarios de mayor impacto de la pobreza en los rincones más remotos de la República Dominicana. Saludos. Saludos hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está todo? Ya usted ve. Gracias a Dios. Bajado. Así es que estamos. Nosotros vamos. ¿Hacia dónde vamos? Ah, bueno, a Vicentillo ahora. Un distrito municipal de nuestra querida provincia del Seino. Ok. Ahí vamos a conocer una actividad que están preparando ustedes. No, miren, el día de hoy yo me había comprometido con una asociación que tenemos allí de unas mujeres muy emprendedoras que se han dedicado a elaborar productos derivados del cacao. San Francisco de Vicentillo, que es el distrito municipal que estaremos visitando, tiene la particularidad que es el distrito municipal de toda la región este del país que es el mayor productor de cacao. Ok. Entonces, no sé si sabías también que el Seibo como provincia es la tercera provincia que más produce cacao de la República Dominicana. Entonces, yo he querido ir y ver en qué podemos contribuir al desarrollo de ese emprendimiento que han tenido esas mujeres y que también mis hijos, que es una sorpresa especial hoy, que tengo contigo, que conozcan también eso allí. O sea, que tengo dos bebos, uno de cinco y uno de tres años y están locos por ver cómo es que se procesa el cacao y ese chocolate que a ellos les encanta, de dónde es que sale. Y hoy están de invitados especiales por acá. Mira, hablando del Seibo, es una de las provincias privilegiadas con la costa y con la ecología, o sea, la foresta. Y realmente, tal y como expresas, poco destacado. Ese turismo interno que nosotros tanto hablamos, pero como que no termina de cuajar. No sabemos si era por un tema de carreteras, que ya hoy el Seibo cuenta con una carretera moderna y con la facilidad de poder accesar a ella, al pueblo. Eso le va a ir dando ese desarrollo y ese beneficio, al igual que las instalaciones hoteleras. Correctamente. Tenemos el caso de la carretera Atomayor-Seibo, una carretera que en la actualidad está aún, vamos a decir, en un proceso de ampliación que era necesario. Tuvimos muchas víctimas fatales en algunos momentos porque era una carretera un poco estrecha. Y por otro lado, también se hizo la carretera Seibo-Miches, que era una necesidad, obviamente, que nosotros teníamos, ya que las playas, las montañas más impresionantes y la vista más impresionante la tenemos en el municipio de Miches, como es el caso de Montañas Redondas, que tú has podido ver imágenes de un columpio, en una escoba, que son famosas. Las redes sociales, todo el mundo anda preguntando, ¿y dónde es? ¿Dónde es la escoba? La foto esa, la gente montada en una escoba. Bueno, es en montañas redondas. Y ver el mar de fondo. Correctamente, tú ves todo ese paisaje hermoso. Ahí hay dos lagunas que son hermosas, que es Laguna Redonda y Laguna Limón, son lagunas preciosas. O sea, que tenemos un pueblo realmente, una provincia con mucho potencial. Sí necesitamos, obviamente, como lo necesita cualquier provincia del país, pero en el caso del Ceibo, que es la quinta provincia más pobre, porque no hemos podido lograr, vamos a decir, ese desarrollo ciudadano, más allá de lo que las posibilidades han permitido. Y sí necesitamos el apoyo, obviamente, de los gobiernos, de este que está, del que venga también, en la dirección de que nos ayuden a resolver temas puntuales, que sin estos no hay posibilidad de desarrollo humano en nuestra provincia, como es el tema del hospital. Tenemos una gran precariedad con el hospital provincial. El tema también de los caminos. Nuestro país tiene muchas cosas hermosas. Quienes hemos recorrido el territorio nacional sabemos de las bellezas que goza la República Dominicana, pero que no se conocen. En el caso de nuestra provincia, que tiene igualmente muchas riquezas naturales. Tenemos playas, montañas, cascadas. El salto más grande del Caribe está en el Ceibo, que es el Salto de las Alas. Tenemos, por ejemplo, eso en particular de la Corrida de Toros, que es la única provincia del país que celebra Corrida de Toros. Con una particularidad, obviamente, que es que no se sacrifique el toro. Simplemente se hace el toreo del toro. Ahí se pierde la esencia de España. En un sentido, obviamente, porque en varias partes del mundo se celebra igual, sin sacrificar al animal. Y hay otra parte que se sacrifica el animal. Pero la verdad que eso genera mucha pasión en nuestra provincia. O sea, el ceibano ama ir a esa Corrida de Toros. Ahora vamos a entrar a Vicentillo también. Yo espero que tomemos algunas notas. Pero, por ejemplo, en Vicentillo no hay un solo puente que sirva. O sea, nosotros estamos pasando que si hoy cae un aguacero y estamos de aquel lado, no podemos devolvernos porque tenemos que pasar un rígito, porque el puente se fue. O sea, que hay una serie de condiciones que son básicas. Por ejemplo, un distrito que produce tanto cacao, se dificulta la comercialización del mismo por nosotros no tener carreteras y caminos adecuados. Y eso pasa en toda la provincia. Eso, lamentablemente, son de las carencias que se tienen en el país. Hay provincias que ya han logrado superar esa etapa, pero el Ceibo es una de las provincias olvidadas. Realmente, ahora se está destacando por el tema que hablamos de la Loma Redonda, el acceso con la carretera después de la ampliación con la carretera del Coral, que ha dado esa facilidad. Esa carretera no es la misma que yo te mencionaba, sino porque esa es la que conecta el Boulevard con Potacana y con Sabana de la Mar. Un boulevard lindísimo. O sea, eso es precioso. El trayecto, por ejemplo, Sabana de la Mar-Miches, eso es hermoso por ahí. El que no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga, que se va a recordar de esa invitación que le estamos haciendo. Sí, entonces, pero básicamente, ¿cuál es el soporte económico de Miches? Yo diría que está estrechamente vinculado al turismo. Independientemente de que vaya en un municipio productivo. Se produce mucho arroz, se produce coco. Allá se celebra desde hace un tiempo para acá lo que es la Feria de Coco. Me parece que va en la segunda o tercera edición. Ahí, obviamente, como en todo el Seibo hay ganadería. Hay, vamos a decir, diferentes formas de la gente sobrevivir en este municipio. Pero el turismo está ayudando bastante en estos momentos. En la actualidad se están construyendo tres hoteles que van muy bien. Está el Club Med, que se inaugura, tengo entendido, a finales de este año. Tenemos el caso de un empresario local de nombre Ángel García, que está haciendo por allá también una instalación hotelera que me dicen que va muy avanzada. Y tenemos el caso también del grupo Cisneros, que desde hace mucho tiempo está desarrollando allá lo que es un hotel, bueno, ahora no me llega el nombre, pero una de las cadenas hoteleras más lujosas del mundo. Bueno, que ahí fue donde se empezó a poner los ojos en el santo. Correctamente, ellos fueron los pioneros. A raíz de su incursión. En Miches. En Miches. Primordialmente. Primordialmente. Entonces ya vino arrastrando toda la visión hacia la zona. Y por eso se están destacando. Oh, Four Seasons. Ya me llegó el nombre. Ah, Four Seasons. Ah, de la cadena Four Seasons. Que están construyendo los Cisneros en Miches. Ok, ok. Interesante. Eso es un desarrollo ya como, como diría, garantizado. Hay un debate, quienes dicen también de la necesidad de un aeropuerto en el municipio de Miches. Entiendo que hay personas que han estado abogando por esto y habría que ver, hacer los estudios, obviamente, del lugar, de la, estamos próximos a Punta Cana, en el Punta Cana hay un aeropuerto. Habría que ver ese tema. Pero realmente hay un interés y un auge de que el municipio de Miches se siga desarrollando turísticamente y entendemos que hay un potencial enorme, porque tenemos playas hermosas. Yo diría que muy pocas playas del país gozan de la belleza de algunas playas de Miches, como es el caso, por ejemplo, de las, las, la playa Costa Esmeralda. Es una playa espectacular. 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 Comparar, se puede comparar con playas como Bahía de las Águilas en términos del color de la arena, de la naturaleza que tú puedes apreciar en estas playas. Y sobre todo, que tiene la ventaja con el tema del oleaje, que es una playa. Ah, totalmente. Totalmente. Eso es piscina. Totalmente. Una playa bastante tranquila. Bastante tranquila. Y muy hermosa, realmente. Sí, realmente. Mira, ya lo hice. Y en la parte política, ¿cómo vamos caminando aquí en el Seibo? ¿Cuáles son las situaciones que se han ido desarrollando? Y ya próximo a un torneo electoral, como es el, estamos entrando a la fase de las primarias, de los partidos. Correctamente. Estamos ahora en una fase de, de las primarias. En el caso del PRM, se agotó un primer proceso, que fue el Premil 1, que era el proceso del registro de militantes. El programa del registro de militantes. Luego vino el Premil 2, que es en el que estamos ahora, donde estamos inscribiendo. Tenemos metas puntuales. El Seibo ha ido alcanzando cada una de esas metas. Y en eso me encontraba yo, en horas de la mañana, a primera hora, coordinando con unos dirigentes el proceso de inscripción en algunas comunidades. Y va bastante bien. Yo te diría que el Seibo es una provincia donde nuestro partido goza de una gran fortaleza. En la actualidad, el senador Santiago Sonrillas del PRM, quien continuará con el favor de Dios y el apoyo de los íbamos siendo nuestro senador. En el caso nuestro, que somos diputados, de igual forma entendemos que seremos nuevamente diputados de nuestra provincia. Y en el caso también de otros dirigentes importantes de nuestra provincia, están haciendo un trabajo, una ardua labor. En la actualidad tenemos también el ayuntamiento del Seibo. El ayuntamiento de este distrito municipal fue un síndico del PRM que ganó. Decidió irse luego a otro partido, pero tenemos la, vamos a decir, la particularidad en este caso de que... De que todavía la fortaleza, obviamente, la fuerza del voto todavía se mantiene. Se mantiene. El caso de Pedro Sánchez, que es otro distrito municipal, también ganó el alcalde Ramón Viró, que es del PRM. O sea que en términos generales, esta es una provincia donde el PRM tiene mucha fuerza. Y no nos hemos dado cuidado. Seguimos trabajando, como lo está viendo en estos momentos. Y lo seguiremos haciendo. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de que las cosas van a salir mal. En el caso del senador de Santiago Zorrilla, ¿no tendrá el problema del arrastre? No. Él le ha dicho que él, de una forma u otra, no tiene ningún inconveniente en que se aplique. Ya sea que se elimine o que se mantenga. Él estaba de acuerdo con que se eliminara. Solamente dos senadores votaron por que se eliminara el voto de arrastre y él fue uno de ellos. O sea, que él no tiene ese temor porque realmente goza de una buena aceptación en la provincia. En el caso tuyo, como legislador, que lograron sancionar la ley de partidos y ahora el nuevo régimen electoral, ¿qué piensas que debe de ser la definición o la aplicación en ese sentido por la Junta Central Electoral? Bueno, mira, yo pienso que el PRM ha interpretado la ley de que realmente se le escapó a un grupo de dirigentes y de legisladores del PLD redactar de una manera clara que el voto preferencial quedaba contemplado en esta ley. Yo soy de los que pienso que realmente quedó eliminado. Pero la Junta hablará del tema y yo lo que sí no tengo la menor duda es que si el PLD tiene que llevar nuevamente, nuevamente al Congreso Nacional la ley, lo haría. Porque a ellos no les interesa que se elimine eso. Ellos entienden que perderían una cantidad importante de senadores y si tienen que nuevamente, hasta modificar la ley, si le dicen lo contrario, lo van a hacer. Porque su interés es mantener una cantidad importante de senadores. Cosa que no es democrático ni tiene sentido. Porque, ¿cómo es posible que si yo quiero votar por un senador de un partido y por un diputado de otro, yo no pueda hacerlo cuando son dos cámaras separadas? No, es que la Constitución es muy clara cuando dice que el voto es directo. Correctamente. O sea, nuestra democracia está fundamentada en un voto directo. Correctamente. ¿A quién? Al elegido, a quien yo quiero elegir. Correctamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya la Junta Central Electoral Eso limita bastante. Tiene que poner el orden y dejar las famosas resoluciones que tanto daño le han hecho a esta democracia. Lamentablemente, bajo esa metodología, no es posible que haya real y efectivamente la posibilidad de uno poder elegir a quienes realmente quiere elegir. No, mire el caso específico de que uno sabe que el PLD tiene a su secretario general como presidente del Senado, que es Reynaldo Párez Pérez, pero no tiene los votos de manera directa para poder decir que va a permanecer en la curul. Correctamente. Y eso le pasa muchísimo al senador. Bueno. Al regreso, a eso que nosotros le llamamos el licor de cacao. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, podemos ir. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Es el locurreality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Color Visión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos Vamos de Carnaval De Museos Educación Vial Arte y Espectáculo Con el espíritu de Navidad De Casandra De Bonje Semana Santa De Batalla Cruz Roja Reciclaje Otras personalidades que han estado con nosotros Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, Donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locuriality que conoce el país. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nivel del centro del pueblo o del municipio cabecera, esa composición de estas tres figuras solamente fue el Seibo. Pero Puerto Plata ha ganado la senadora y se ganaron diputados, pero la alcaldía se perdió. Pero en el caso del Seibo viene una fortaleza ya de un tiempo marcado. Sí, ciertamente a partir del año 2000, que gana Hipólito por primera vez en el Seibo, porque el Seibo era una provincia reformista. Tradicionalmente siempre el partido reformista era un bastión. Hipólito gana en el año 2000. En ese momento mi padre, el ingeniero Roberto Rodríguez, fue uno de los coordinadores de campaña y hubo un resultado exitoso. Posteriormente, siendo director ejecutivo del INAPA, preñó el Seibo de acueductos. Se ayudó bastante de esa institución a resolver el problema de agua potable en la provincia. De los alcantarillados sanitarios, que es el caso del alcantarillado sanitario del Seibo, que quedó más de un 90% en esta gestión. Y se hicieron instalaciones también sanitarias en la mayoría de las comunidades de la provincia. Y luego, ya siendo senador de la República, fue senador del año 2002 al año 2010. Y obviamente también ahí el partido se fortaleció bastante. En el año 2010 hubo una investida del gobierno, en ese momento siendo presidente Leónel Fernández. Y lograron quitarnos la senadoría en aquella época. Con todo y la situación que se presentó. Pero volvió y se recuperó en el año 2016. Y nos sentimos bastante sólidos. Entendemos que ese trabajo que siempre se ha hecho, se ha mantenido. Y que el Seibo sigue siendo una provincia mayoritariamente del partido revolucionario moderno en estos momentos. Aunque se quiso presentar como que el hecho del PRM ganar la senaduría, era por los conflictos que se desarrollaron con Jacobo. Se dice eso, de que si hubo un problema, que si Ricardo apoyó, si no apoyó. Pero yo entiendo que esos son argumentos que siempre el que pierde busca... Una razón. Una razón. Cuando a veces no la hay. Y yo pienso que en este caso no la hubo. ¿En qué sentido? De que nosotros hacíamos encuestas. Y el senador Santiago Sobrilla, en la encuesta que peor nos dio a nosotros, nos daba 61% y ganó con un 52%. Imagínate lo que es pelear contra un gobierno. O sea, las encuestas le daban más de 60% o cerca de 60% y él gana con un 51% o 52%. ¿Y actualmente? Él te dice eso, que el gobierno tiene una investida bastante grande en términos económicos y logra, en el día de las elecciones, haciendo y deshaciendo, en el Seguo aterrizar un helicóptero en el día de las elecciones. Y no llegaban vacíos, ¿no? Digo, con poca gente, pero con bultos. Con bultos cargados de algo traían ahí. Los instrumentos. Dicen que dinero, pero como yo no lo vi. No podemos acusar. No puedo acusar. En el caso de Ricardo Jacobo, ¿se siente ahora trabajando? Él está participando. ¿En el Seguo? Lo he visto en varias actividades que nos toca ir, por lo menos en mi caso, como autoridad. En el caso de él, como una figura de un partido que participa. En el PLD hay varios precandidatos, alcaldes, perdón, a senador. Está la exdiputada, Karen Meña de Vizonojo, el licenciado Ricardo Jacobo. En el PLD ha manifestado aspiraciones el diputado Juan Maldonado. O sea que hay varias aspiraciones, pero nosotros entendemos que nuestro senador, Santiago Sorilla, en la actualidad, cosa de la situación de la popularidad para mantenerse siendo el senador de nuestra provincia. Y lo vemos creando proyectos en favor de la provincia, como es la Plaza de Toros. Sí, ese es un proyecto que mediante ley nosotros lo hemos estado también discutiendo en el Congreso. Pero él en su rol como senador y en lo que ha sido su labor dentro del Consejo de lo que es el CODEPRES, que es el que tiene que ver con la oficina ecoturística de nuestra provincia, también se ha abogado porque desde esta oficina se aportan parte de los recursos para la construcción de dicha plaza de toros. Mira, ya estamos viendo lo que son las cosechas, las siembras de cacao. Ya por acá empiezan a verse. Ya por acá empiezan a verse. Y esta es una comunidad, te digo, que es la mayor productora de cacao de todo el este del país. ¿Y la comercialización del mismo? ¿Quiénes la tienen? ¿Los RISEC? Hay una oficina acá, sí, que tiene que ver con los RISEC. Y es creo que mayor cantidad de cacao compra en nuestra provincia. Ok. Me imagino que se buscarán o tratarán de fomentar también cómo desarrollar industrias y que se vaya haciendo el proceso. Sí, se hizo una planta procesadora de leche en Atomayor y ahora se está discutiendo. Danilo prometió la planta procesadora de cacao para que se hiciera en el este. Y estamos exigiendo que como somos la tercera provincia de mayor productora, se haga en el sello. O sea, le estamos pidiendo a Danilo que apruebe la planta procesadora de cacao en el sello. Fabio, aquí estamos llegando a donde las mujeres emprendedoras que yo te hablaba. Si ves aquí, esto es un proyecto que fue con la Fundación Internacional de Cooperación de Desarrollo de Taiwán. Un apoyo de Taiwán, de los últimos apoyos. Y aquí tú ves que es una asociación de mujeres Esperanzas Unidas. Aquí delante, donde nos dan la bienvenida, la Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas. El Tour del Chocolate. Fruta Vicentillo Yabón. Aquí estas son unas mujeres que se han dedicado a procesar el cacao, hacen bombones. Tú vas a ver una sorpresa interesante y que demuestra que cuando se quiera se puede. Y que esperamos que esto sea en un futuro, una gran industria chocolatera de la República Dominicana. Realmente interesante este tipo de actividad y este tipo de apoyo también que ustedes le dan a estas mujeres que están desarrollando una industria y que realmente necesitan ese, aparte del apoyo económico, ese calor humano y esa fortaleza que se le puede transmitir. Así que vamos, vamos a ver lo que es este trabajo. Ya llegamos, llegamos seguros, que está bien en la volanda. Gracias. La Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas. Está ubicada en Vicentillo, el Ceibo. Está integrada en su mayoría por mujeres productoras y realizan sus productos derivados del cacao, entre ellos, licores de cacao, cacao orgánico, en bola, bombones y mermelada. En esta asociación, utilizan la semilla del cacao como una fuente de empleo e ingreso. La Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas fue fundada en el 1972. República Dominicana produce uno de los mejores cacaos del mundo y es considerado el principal exportador de cacao orgánico certificado del mundo. El cacao es un generador importante de divisas para la economía nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias. Don Fabio. Hola. Bienvenido a la Chocolatería Esperanza Unidas. Gracias, gracias por aceptarnos. Este es el área del chocolate refinado. Aquí estamos en el área del chocolate refinado. Este es el área del tostado. El tostado que consiste en tostar el cacao, que es la nuez del cacao. Y luego que está tostado aquí, que lo colocamos en esta máquina, ya se saca por ahí abajo. Luego que se sale por ahí, se echa en este envase que está aquí. Se echa aquí, se deja enfriar, se deja enfriar. Luego de que se deje enfriar, se coloca en esta máquina, que es la que se encarga de pelarlo. La descargadora. Por entonces, luego que está ya preparado, entonces hay un equipo de mujeres que se encarga determinado de chequear a ver si está totalmente limpio. Y luego entonces se pasa allá al área del chocolate fino, donde se trabajan los bombones y todo lo que se refiere al chocolate artesanal y así. Vamos a pasar para allá para que vean. Aquí ya es el área del chocolate fino. Aquí este departamento es donde se tritura el cacao, que ya no lo pasan, mirenlo aquí. Ese es el nid del cacao, ya pelado y limpio. Entonces luego que ya no lo pasan, nosotros nos encargamos de molerlo en esta máquina. Que esta, ese es el molino que se encarga de triturarlo. Se coloca aquí y ella se encarga de triturarlo y lo bota por aquí abajo. Luego, de ahí se coloca en esta máquina, en cualquiera de las dos, que es la que lo refina. La que lo refina se encarga de refinarlo, de ponerlo como si fuera líquido. También en esta mezclamos los bombones. Como pueden ver, está, porque estábamos mezclando bombones blancos. Ahí está. Entonces aquí es donde hacemos, este es el departamento más agradable, porque aparte de que trabajamos con un aire, aquí es donde se elaboran directamente los bombones. En esa mesa de marmo, ahí lo colocamos, hacemos un baño de maría provisional en una estufa acá. Y luego lo colocamos aquí, lo enfriamos y lo envasamos, lo envasamos en estos mordes. Esos son los mordes y una vez que ya están listos, entonces se llevan a la nevera. En la cafetería ustedes van a ver de cuáles son, que son estos mordes, esto. Pero les vamos a dar a degustar de estos granitos para que vean. Eso pueden probarlo para que vean, son chocolates con leche y blanco. Estas que están aquí son las bolas artesanales, la bolita, como le dicen, también se hace chocolate difundido. Es decir, tú pones a tibiar agua, a la guaya y le echas su canela y ya está listo para tomar. No, estas son para hacerlo, hay que echarle azúcar y todo, estas no son para degustar. Estas no son para degustar, no, porque este es amargo. ¿Chocolate amargo? Sí, ese es amargo. Es el famoso cacao, ese guayaba. Lo que ustedes probaron, lo que se pueden comer son estos, que hay en tamaño más grande en la cafetería. Para guayar, para hacer el chocolate normal que hacemos en la casa. El cacao de nosotras todo es orgánico. Todo lo que se elabora aquí. Lo tienen en venta, el amargo, porque no tiene azúcar. Sí, sí, lo tenemos en venta. Tanto en cocoa light como cocoa con grasa y en bola. En la tienda ahorita, al final, pasamos por allá para que vean. Vamos ahora a donde... Donde se procesa la manteca del cacao, que es la crema del cacao. ¿Esta es la crema? Esta es la crema de cacao. Se coloca aquí, esa masa se coloca aquí, pero ya líquida. ¿Y qué es esa masa? Esa es la crema de cacao. Lo que pasa es que aquí está en pasta y allá está en los potes. Ok. Pero es la misma. Es la misma. Sí. ¿Y los beneficios que la utiliza la gente? O para la piel, para la piel, para la mancha, para hidratar la piel también. Sí. A eso que nosotros le llamamos el licor de cacao. ¿Por qué licor? Porque ya está derretido, ya está refinado ahí. Ok. Entonces, una vez ella ahí, cuando ya está ahí, ella lo coloca en una funda de tela y lo lleva a la máquina de la prensa. Y ahí le da prensa y le saca la grasa del cacao, que es la manteca del cacao. ¿Qué es la manteca? Exactamente. Exactamente. ¿Y lo que queda después de secar la grasa? Se hace cocoa light con él. Cocoa light. Sí, con lo que queda. Sí, la de polvo. Echarle a la leche y con la leche. Exactamente. El local. Interesante. Él quiere ver. Ya. Él, ahora él, ahora él quiere ver. No, ya lo subieron. ¿Lo subieron ya? Eso es. ¿Quieres? Vamos, vamos, vamos. Bueno, de verdad que muchas gracias por esa enseñanza y por dejarnos a ver a nosotros el proceso de lo que se hace con el cacao, desde que está en la mata hasta procesarlo y llevarlo a esa cocoa, como uno le decía, que es el cacao en polvo. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido y ser partícipe de esta familia. Bueno, de verdad y éxito que con el trabajo es que uno va avanzando y va de verdad desarrollando una comunidad y uno de manera individual. Es así. Felicidades y éxitos a ustedes. Gracias. Gracias. Al regreso. Acá pueden probar lo que es la pulpa. Vamos, 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 vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, podemos ir. Queremos ser parte de ti. Contacto. Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Es el loco reality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Color Visión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos, vamos de carnaval, de museos, educación vial, Arte y espectáculo Con el espíritu de Navidad De Casandra De Bonje Semana Santa De Batalla Cruz Roja Cruz Roja Reciclaje Otras personalidades que han estado con nosotros Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado Por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen, vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locuriality que conoce el país Música 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 Gracias por ver el video. 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 Acá pueden ver cómo se elimina la pulpa y cómo va cambiando de color el cacao a medida de ya lo que va avanzando los días y el tiempo ya que tenemos en el proceso. Acá entonces también esa parte es audiovisual. En esa parte pueden ver un video del proceso de fermentación. Acá ven los procesos químicos también, que son esos que están acá. Entonces se pone esa parte. Aquí es donde empieza el proceso de fabricación del chocolate. Es un proceso de curado que implica dos pasos. La fermentación es el primer proceso. Los granos cubiertos de pulpa se colocan en cajones grandes de materia, como el primero que ven a su izquierda. Aquí el azúcar de la pulpa se convierte en alcohol por las elevaturas. Muy similar al proceso del vino. Bien, entonces síganme a la siguiente habitación que tenemos acá, que es la parte sensorial. Acá se pueden tocar, se pueden probar y se pueden ver varios tipos de chocolates de nuestra marca. Acá tenemos cuatro tipos de chocolates de nuestra marca que se les da a probar ya a nuestros comensales, a las personas que vienen a hacer el tour. También aquí tenemos la parte de la manteca de cacao. Le enseñamos lo que es esta parte, que es el chocolate al 100%, que es la granilla. Acá pueden ver diferentes tipos ya de ingredientes que usamos ya, como el azúcar, la leche, la canela y la vainilla, que usamos ya para hacer el chocolate. Aquí tenemos cuatro tipos de chocolates de nuestra marca. Acá todos esos los pueden probar las personas que vienen a visitarnos acá. También ese chocolate lo pueden probar, que ese chocolate ya al 100%, cacao al 100%, con nada de azúcar. Acá tenemos varias marcas de renombre mundial que usan de nuestro cacao. Y detrás, allá, la vitrina que tienen detrás, esa vitrina que tienen acá. Acá pueden ver todos los ingredientes que podemos usar para usar nuestro chocolate. También algunos tipos se pueden usar como toppings, que se pueden también usar. Y varios libros ya de renombre mundial también. También tenemos acá lo que es el pozo de la casa, porque aparte de ser todo ese chocolate, también tenemos una parte histórica. Y esa es la parte de la casa. Esa parte se la enseñamos a las personas que vienen. Esa parte es el pozo de propio de esta casa. Esa es la quinta casa construida en América. Este pozo tiene lo que es aproximadamente 12 metros de profundidad. Bien, acá pueden ver lo que es la historia, tanto en inglés como en español, del pozo. Y varios tipos de familias, acá, que se pueden ver, las cuales han vivido en la casa durante el traspaso de los años. Ese señor que tenemos acá es una representación de un indio de la antigüedad, como lo vemos acá. Ya que cuando hablamos de chocolate hablamos de historia. Y ellos, los indios, son los primeros, ya han descubierto lo que es el chocolate. Después de Colón, claro está. Entonces ellos lo usaban en los tiempos de antes. Y por eso lo tenemos ahí. Él es una representación histórica del chocolate en los tiempos antiguos. Entonces pasamos a la siguiente fase. Que es esta, la chocolatería. Acá les vamos a explicar el funcionamiento de cada una de las maquinarias que tenemos aquí. La usamos para hacer el chocolate. Ya que en esta mini factor que ven acá, se hace todo el chocolate que tenemos ahí en la tienda. La parte allá del café, donde pueden ver todo el chocolate que pueden degustar y de bebidas frías. También que todo se hace aquí. Bien, entonces a continuación acá tenemos lo que es la chocolatería. Acá se aprende el funcionamiento de cada una de las maquinarias. Y también se puede ver el proceso de funcionamiento de cada una. Le encendemos alguna durante el proceso. Y al final hacen una barra de chocolate con toppings a las cuales se pueden llevar a su casa. Esa es la primera máquina que usamos para hacer el chocolate. El nombre de esa es tostador. Y la usamos para reducir la humedad del grano. Eso se hace ya para que sea más fácil el proceso para la siguiente maquinaria que usamos. Bien, entonces la siguiente máquina. Esa es la descarilladora. Que esta la usamos ya para, obviamente, quitar la cáscara del grano. La parte negra, la parte que tenemos afuera, es la parte de la cascarilla, la llamamos nosotros. Y esa es la cáscara. Y la parte de adentro, que es la parte negra, es el cual hacemos el chocolate, que es al 100%, la llamamos granilla. Esta máquina separará sus cosas para poder usarse, ya que todo se usa. Bien. Cuando terminamos con esta máquina, entonces seguimos con la siguiente. Que esta es la refinadora. Y lo que hacemos con esa máquina es refinar la masa, contenemos el chocolate con todos los ingredientes. En esa máquina sacamos también lo que es el licor de cacao. Bien. Cuando terminamos con esa máquina, seguimos con esta. Que es la concha. Que es la inventada por el señor Rodolín Flint. Que fue mencionada en el primer video. Entonces, esta es la más importante, ya que sale la textura del chocolate. Y la última máquina que tenemos acá es la tempera. Que es lo que se encarga de temperar el chocolate. O sea, darle dos niveles de tipo, dos tipos de niveles diferentes al chocolate de temperatura. Una vez explicado el funcionamiento de cada una de las maquinarias, entonces terminamos el proceso teórico. En esa parte tenemos lo que es el proceso práctico. Acá, todo el que viene a hacer el taller, le mostramos son estos. Esos son los toppings, los cuales se le pueden poner lo que es el chocolate. Acá tenemos diferentes tipos. Tenemos lo que es el cranberry, tenemos las almendras, tenemos las pasas, la granilla de cacao. Tenemos lo que es las semillas de jajonjolí y las semillas de girasol. De acá se seleccionan dos tipos. Generalmente son una cucharada de dos tipos. En este caso, yo voy a seleccionar lo que son las almendras. Un poco de almendras. Y un poco de pasas. Eso se pone arriba del chocolate, para decorarlo arriba. También le da un toquecito de distinción. Entonces, una vez ya obtenemos lo que es, tenemos lo que son los toppings, entonces procedemos a tomar aquí este recipiente, que es el que usamos para tomar el chocolate. Bien. Entonces, antes de darle chocolate, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos un molde. De esos moldes son los que se usan para hacer la barra de chocolate. De acá se pueden, como vemos, tiene tres figuras. Las cuales son las mismas, solamente que repetirá tres veces. Y esa es la forma que el chocolate toma. Ya una vez lo vertemos acá, entonces esa es la forma que el chocolate, una vez estupdurecido, toma esa forma, que es una forma de una barra estándar, en este caso. Bien. Lo ponemos acá, le explicamos al cliente el procedimiento, lo que van a hacer. Y cuando ya entonces se termina el procedimiento, entonces procedemos a tomar el chocolate. En este caso, yo voy a tomar el chocolate al 40%. Que es ese que está acá, el chocolate con leche, el chocolate negro con leche. Entonces, cuando lo tenemos, lo que hacemos es lo siguiente. Lo vertemos acá. En uno se le explica que solamente se puede seleccionar una sola figura. Ya que aquí hay tres. Entonces, seleccionamos una, lo vertemos. Como vemos acá. Bien. Entonces, lo vertemos todos. No siempre hay que verterlo completamente. Solo lo suficiente. Siempre queda un poquito. El cual el cliente después se come. Y eso se hace, se pone arriba del chocolate, aquí de esa forma. Bien. Entonces. Bien. Una vez ya tenemos esto hecho. Entonces, lo que hacemos es que le explica al cliente que se pone dentro del freezer, el morder, a 10, a 14 grados Celsius durante 10 minutos. Eso se hace ya para endurecer el proceso de endurecimiento de la barra. Ya una vez se explica eso, entonces el siguiente paso es los guantes y los gorros. Se tiran en lo que es el sofacón al salir. Se le explica que esto fue todo. Y que espero que les haya gustado. Y una vez que ellos nos esperan allá afuera, cuando las barras sean listas, se les lleva. A cada cliente se les empaca y se les lleva. Bien. Esa fue nuestra experiencia. Cacao Experience aquí en la zona colonial. Espero les haya gustado. Bye. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, podemos ir. Queremos ser parte de ti. Contacto. Vamos. Vamos a decir hasta la próxima. Pero antes, vamos a recordar que gracias al equipo de producción, dirigido por Ángel Puello, a nuestra periodista, Ana Ulloa, y así el equipo de apoyo como Otto Espinosa, Eli Meran y Vladimir, nosotros podemos decir que hemos tenido esta gran jornada. Una jornada, una jornada en el Seibo, donde hemos concluido la entrevista con el diputado, ya Luis Rodríguez, que tiene el reto, repito, de buscar los votos y de garantizar esos votos. Al igual que darles las gracias por enseñarnos lo que están haciendo en esa comunidad, esas mujeres, trabajando y fortaleciendo la economía dominicana con el cacao. El cacao, que goza de buenos precios a nivel internacional y hoy por hoy ha ido llamando la atención para procesarlo. Es algo que uno tiene que seguir apoyando y fomentando en nuestro país. El desarrollo agrícola y la transformación para una economía mucho más fuerte. Así que nosotros vamos a felicitarlos y vamos a desearles, en todo el sentido de la palabra, el éxito y el reconocimiento a ese esfuerzo y a ese sacrificio. Así que nosotros vamos, vamos hasta la próxima por Color Visión y las redes sociales. ¡Vamos!